Hola gente bonita del youtube, bienvenidos a un video más de tesoros y carcachitas Vámonos al super a ver que encontramos Hey hey amigos, ahora venimos, que venimos a buscar Bueno pues me ha encantado esta Thunder Hollow Que es el Roscoe Como lo ven ustedes, está magnífico, está genial, esta camionetita Me ha super fascinado Como podemos ver es de la línea de Pixar Cars de la película Y bueno pues el diseño, el diseño está muy genial Bueno que podemos decir, esta camionetita tiene su camper, un camper que está bien detalladito Bueno aquí lo tiene, lo expresa en forma de gorra Pero la verdad me ha gustado muchísimo Y bueno pues esas ventanas también que vienen bien detalladas A ver si podemos apreciar la parte trasera donde viene su llanta Y en el vidrio trasero dice Thunder Hollow Y si podemos ver un poquito más atentos Tiene su placa, su placa trasera Que también está muy bien detallada Pasemos en la parte de enfrente Que la parrilla también está muy bien ubicada Con buen detalle Sus faros Y inclusive tiene ahí como unos respiradores Ahí los podemos ver Y bueno pues también esos tampos en la gorra que dicen Thunder Hollow Y bueno me ha encantado Esos retrovisores también están muy muy geniales Muy padrísimos En la parte de atrás vemos los tres modelos diferentes Y bueno pues ya después los estaremos buscando con calma Para mostrárselos a todos ustedes Wow chicos que puedo decir Pues que me ha encantado Me ha encantado esta camioneta Es una de las favoritas Una de las majestuosas Una joyita Y bueno pues esta si no sé cuánto cuesta Hay que checarla en el verificador de precios Pero de verdad he quedado encantado Por el nivel de detalle que tiene El nivel de detalle en el que viene elaborado Wow De verdad me gustó muchísimo Ustedes que opinan Estarían dispuestos a comprarse esta camionetita Thunder Hollow Roscoe Pues ya saben déjenmelo en la cajita de comentarios Para saber su opinión Mientras nos despedimos Porque aquí está Una lluvia super mágica y épica Y bueno pues Hasta aquí Hasta aquí cerramos este pequeño video Esta pequeña historia de hoy Con este Super genial Carrito de Cars Los 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 ¿Por lut theft Roberta? Ya sabí testosterone